Si las reglas que aplicaron en los Oscars 2023 hubiesen sido las mismas en 1986, Volver al Futuro hubiese ganado por mucho a Mejor Película en vez de la poco conocida Out of Africa. Y en el 2000, Belleza Americana, a pesar de ser una joya de la cinematografía, se hubiese quedado muy por debajo de lo que fue Matrix con su disruptivo guión y efectos especiales. Lo que sucedió en los Oscars 2023 fue algo completamente nuevo, como de otro multiverso, tal como lo dijo Brendan Fraser en su discurso. Así que así se ve el multiverso. La pregunta de si fue esto realmente justo, fue inclusivo, o simplemente la academia se volvió loca y decidió renovar sus reglas para ser mucho más amena o morir en el intento, siempre va a quedar en el aire. Acompáñame a descubrir qué diablos pasó en los premios Oscar 2023. Los premios Oscar siempre han sido polémicos desde el momento en que no incluían casi ninguna película extranjera en sus premios, hasta el punto en el que la mayoría de las películas ganadoras eran manufacturadas en Hollywood. Sin embargo, esto ha cambiado muchísimo en los últimos años, desde las polémicas nominaciones de varias películas hechas para streaming, empezando por Netflix como Roma en 2019, por mencionarla más o nada, hasta el nada predecible premio a la película de Parásitos en el año 2020, la cual nos sorprendió a propios y extraños. Según la academia, además de las reglas básicas de formato, duración y otras cuestiones técnicas, algunos de sus criterios para darle el Oscar a una película, en resumen, tenían que ver con mostrar una historia que enalteciera el espíritu del ser humano, que demostrara resiliencia y convicción ante los problemas y vicisitudes, para demostrar que siempre se puede salir adelante, una historia que anime o incite de alguna manera al ser humano a ser mejor o que le deje una gran lección de vida. Cosa que francamente no es completamente cierta cuando ves que una película tan violenta, policiaca como lo fue Los Infiltrados, le gana a Babel, una cinta con gran mensaje, gran historia y que nos muestra cómo toda la ley del karma o la ley de la causa y efecto nos conecta en esta tierra. Todo esto me suena a que la academia premió por décadas esa idea nacionalista del sueño americano, mucho más que el arte o la visión de genios adelantados a su época que lograron ver mucho más allá del simple drama humano. Desafortunadamente, la academia los relegó a un segundo plano de muchos premios técnicos. Y no me malinterpreten, hay grandes historias que ganaron el Oscar como lo es Forrest Gump, Rocky o Danza con Lobos, entre muchas otras. Estas historias debían inspirar al espectador de alguna manera para ser galardonadas. Sin embargo, ET no solo fue inspiradora, sino increíblemente empática, inclusiva y emotiva. Pero era ciencia ficción y fantasía y eso la sacaba de la terna. Lo mismo sucede con El Club de la Pelea que nos relata como un empleado promedio. Se quiebra y se revela contra el sistema al grado de crear otra personalidad y romper su realidad. Y la lista es enorme. Requiem por un sueño de Aronofsky, Memento de Nolan y muchas otras películas que por ser ficción estaban relegadas a un segundo plano donde solo ganaban, y eso si les iba bien, por guión original, efectos especiales, diseño de sonido y esas cosillas técnicas. En lo personal yo quedé más que encantado con que Everything Everywhere All At Once o todo en todas partes al mismo tiempo, ganara el Oscar a Mejor Película y Dirección por la complejidad que manejó en toda la historia y producción técnica. Este tipo de cosas, ni de chiste, pasaba por aquí en la academia. Me refiero a valorar una película que tiene varias capas de complejidad, ficción, aventura, acción, además de ser un viajesote psicotrópico y un drama con un guión raro, por así decirlo, que nos presenta argumentos existenciales bastante meditativos a lo largo de dos horas y media. Todo en todas partes es lo que Matrix fue en 1999, pero que los críticos no vieron en su momento. Es una película disruptiva que provoca al espectador a pensar qué diablos estamos haciendo en este planeta y si realmente todo lo que hacemos tiene algún sentido o es un simple deseo del ego que nos tiene sesgados por la autoprogramación a la que estamos sometidos desde pequeños. Cosa que, por cierto, ya había sido planteada por la cinta Transpoiding con Ewan McGregor muchos años atrás, la cual tampoco ganó en su momento. Al igual que Volver al Futuro, que bueno, ya nos planteaba los multiversos y muchas otras cosas y también quedó relegada a efectos especiales, guión original y todas esas cosas. Sin duda, las reglas han cambiado en la academia, pero esto no tiene más de una década. Si las cosas fueran igual que hace apenas 10 años, posiblemente los Favelman hubiera ganado a Mejor Película en 2023 por lo tradicional de su concepto y de su formato y Everything Everywhere All At Once se hubiera quedado como un chiste técnico nada más. Pero la cuestión va más allá de que se premie la ciencia ficción o las historias disruptivas. Chequen esto, ¿eh? La pregunta del millón es... ¿Los premios de la academia realmente han cambiado sus parámetros para elegir a sus ganadoras por evolución natural? ¿O simplemente se han subido al tren de la inclusión por complacer a una nueva audiencia dejando de lado actuaciones magistrales para atraer a nuevos públicos que ahorita, pues obviamente, están en tendencia? Es inminente que en esta ocasión y desde lo de Will Smith uno ya nunca sabe qué es real y qué es fake para atraer más público. Pues a final de cuentas, un montón de gente tiene que comer de este negocio. Así que, en mi humilde opinión como cinéfilo, más que como crítico, puedo decir que los premios Oscar están aún algo desbalanceados o aún mucho desbalanceados. Y que, por una parte, me da gusto que por fin elijan películas que en el pasado eran tomadas como un juego de niños a pesar de su gran producción técnica, historia y grandes, grandes actores. Pero, por otro lado, creo que no debemos dejar atrás las grandes actuaciones e historias como el personaje de Ana de Armas, que francamente te enchina la piel y te deja un nudo en la garganta al verla actuar como Marilyn, aunque a muchos no les guste ver el ocaso de una actriz tan querida. Si se trata de ser disruptivos, mostrar la verdad y no solo mostrar una pantalla de ilusión de lo que es la fama, creo que Elvis y Marilyn pudieron haberse merecido un poquito más. Otro Oscar que me pareció algo forzado fue el de Jamie Lee Curtis, el cual, francamente, a pesar de ser impresionante su cambio físico y su irrelevante actuación, me parece que se lo dieron más por toda su trayectoria artística a lo largo de los años que por verdadero merecimiento en la película. Ahí sí pienso que se equivocaron y la que realmente se lo hubiera llevado es su contraparte Stephanie Shue, la cual no solo actuó de maravilla, sino que fue la verdadera villana, la hija, y además se tuvo que poner todos esos vestuarios extravagantes y raros con los que tuvo que pelear en cámara con Michelle Yeoh y todavía tuvo que cantar la canción original de la película y nos sorprendió además con todos esos diálogos y monólogos existenciales y complejos que entabló con su contraparte Michelle Yeoh. ¡Wow! Esta mujer definitivamente se quedó ahí en el tintero y yo creo que ella era la que se merecía este premio. Y no digo que el personaje de Jamie Lee Curtis no haya sido bueno, simplemente creo que no llegó a tal grado de profundidad, de aporte emocional y dramático como lo hizo Stephanie Shue. Incluso, véanlo ustedes, se pueden ver en la reacción de extrañez de Curtis al momento de pararse a recibir el premio que dice, ¿qué pasó aquí? O sea, no se lo esperaba. Vaya que hasta Angela Bassett era mi segunda opción para merecerse ese Oscar aunque su papel fue relativamente pequeño, pero enérgico y poderoso en la película de Wakanda Forever. En fin, lo de Brendan Fraser la verdad es que no tiene discusión a pesar de que Butler se transformó en Elvis en la película, la ballena se lo comió merecidamente. Lo de Jonathan Key Juan creo que me deja un buen sabor de boca aunque Barry Kugan le pisó los talones por su gran papel en Espíritus de la Isla. Vean esa película maravillosa, la actuación también de Colin Farrell. Y bueno, ni hablar con el Oscar por animación de Pinocho de Del Toro que le quita por fin la victoria a Disney y grandes compañías dándoselo a Netflix y a muchos animadores mexicanos y bueno, finalmente sin novedad en el frente que también tiene una gran disputa latina del por qué no se lo dieron a Argentina en 1985. Sin embargo, creo que cualquiera pudo haber ganado de estas dos. Por cierto, casi casi lo olvidaba a pesar de que Top Gun Maverick solo ganó por mejor sonido. Esta película representa verdaderamente el espíritu estadounidense de un blockbuster hollywoodense en todos los sentidos. Es un espectáculo, es una historia sencilla, dramática, excelentemente bien contada de personajes con personalidades muy bien definidas y un actor icónico que nos demuestra que el cine a la old school se ve y se siente mejor cuando la mayoría de los efectos y acrobacias son hechas por actores de verdad y que esa emoción nunca va a suplir a los cientos de millones de dólares invertidos en pantallas verdes. En fin, ¿pero qué opinan ustedes? ¿Les parecen justos los premios Oscar o aún les falta mucho por mejorar? ¿Les parecen inclusivos por convicción y empatía real por los artistas y sus historias o simplemente se están colgando de una tendencia general? Yo creo que todavía falta mucho por equilibrar entre premiar la belleza del cine tradicional que también es maravillosa y las nuevas tendencias. Déjenme su opinión ahí en los comentarios para armar la charla cinéfila con todo el respeto que se merece cada uno de ustedes y díganme ¿Qué les parecieron los ganadores al Oscar 2023? ¿Fue lo que esperaban? ¿O tal vez no tanto? Si les gustó el video apóyame con tu like suscríbete al canal no cuesta absolutamente nada y comparte Mi nombre es Ness Que la omnipresencia esté con ustedes y nos vemos en el próximo Review SEMUCHO SEMUCHO Gracias por ver el video.